En cualquier lugar se vuelve la vida En cualquier ritmo se pone la tierra que busco Dejando mi cuerpo del canto Dejando mi cuerpo del canto Para donde quiera un pie Por casualidad Por casualidad Si hay que arrepentir todos los encuentros Dejando mi cuerpo del canto Dejando mi cuerpo del canto Nosotros vamos a trabajar Con la voz de barra no desaparecer 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 ¿Por qué no me va? ¿De dónde va? Esquivando mi sonido Yo la amor No me sé en la cara Yo la amor No me sé en el cariño Mi caro de su aviso Por amor No me sé en la cara Por amor No me sé en la cara No me sé en la cara Por amor No me sé en la cara No me sé en la cara Por amor Por amor ¡Vamos! Llorando por ese recalque, dejando de estar mi historia Por favor, hermana, no desaparecer Por favor, hermana, no desaparecer Por favor, hermana, no desaparecer ¡Gracias!